La agonía del primer tiempo. El Rey marca que hay que defender mano a mano, que vaya con Guerrero, pero después él va también con Guerrero y se descuida de Chiroque. Queda libre, absolutamente libre el chiquitito delantero, y define con el arco vacío. La jugada tiene el origen de una pérdida increíble de la pelota, la mitad de su propio campo de Seixas, a quien habíamos apuntado como uno de los buenos valores de la primera etapa. Pierde la pelota.